Querida familia religiosa, es de Shinkem, Kazajstán. Encuentro dioses sanos de jóvenes. ¡Bienvenidos a una nueva... ¡A un futuro que siempre va! ¡Cara familia religiosa, el 23 aprile habíamos recordado el primer aniversario de la muerte del nuestro amado fundador, Padre Carlos Miguel Buela. ¡Da todas las nuestras missiones en el mundo, lo hemos recomendado en nuestras pregaciones, especialmente durante la celebración de la Santa Mesa! ¡Unimos más que más al Verbo Incarnado, recordando el nuestro fundador y la heredidad que nos ha dejado, y pregando intensamente por Lui! ¡Suscríbete al canal! En la evangelización de la cultura, las obras de misericordia son piezas clave para obtener dicho fin, precisamente por su mayor participación e imitación en la radicalidad del anonadamiento del Verbo de Dios. Por este motivo, es una gran alegría poder celebrar 30 años de fundación del primer hogar de nuestro Instituto, el Hogar San Martín de Tours, en San Rafael, Argentina. Para la ocasión, tuvieron la Santa Misa Solemne, presidida por el Obispo y concelebrada por muchos de nuestros sacerdotes, y fue seguido por grandes festejos. ¡Gracias! 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 y se reunieron a la vida de la vida y la vida de la vida. Los estudios, cultural y las lecturas de la vida. También se había reunido comaditas y juegos de la vida. En el momento en el día de la vida de la vida de la vida, como su propio derecho dice, una gran ayuda en alcanzando el control, la solidez de espíritu y generosa deducción a otros son los campos, la escuela primaria de virtudes humanas y convivencia. Desde San Rafael, Argentina, nos comparten el campamento que se realizó con los niños del primario del Bachillerato Humanista Alfredo Bufán, el bache. Compartieron días intensos en la Villa 25 de Mayo, con competencias en equipo, salidas a la montaña, incluyendo las cuatro cascadas y el Fond del Cura, destacando entre ellas el Cerro Bolle. Nel frattempo, en Francia, a Les Lucs y Les Canées, compartan con nosotros otra actividad que permite una gran creación de virtud, los tradicionales Giochi Floreali. GIOCHI FLOREALI Desde Gaza, nos comparten las actividades de Pascua que han realizado para festejar este tiempo litúrgico, aún en medio de los sufrimientos de la guerra. Y desde La Plata, Argentina, nos comparten un video hecho por los chicos del Oratorio Don Bosco, representando el Vialuchis, que conmemoran los misterios de la resurrección de Cristo. Desde Perú, nos comparten la Marcha por la Vida en Arequipa, en la que pudieron participar nuestras casas en aquel lugar, junto a los 200.000 participantes de este año. También en Alemania, nuestros misioneros participaron en la Marcha por la Vida en Munich, junto a otras 6.000 personas. Vida en Alemania, nuestros misioneros participaron en la Marcha por la Vida en Alemania. Vida en Alemania, nuestros misioneros participaron en la Marcha por la Vida en Alemania. Vida en Alemania, nuestros misioneros participaron en la Marcha por la Vida en Alemania. ¡Gracias!